Hola amigos de videos, les saluda Rosina Grosso y aquí me encuentro con la hermosa Maite Perroni que está por estrenar un disco nuevo, ¿no Maite? Así es, Eclipse de Luna ya este 3 de septiembre lo van a poder tener en sus manos, si ustedes quieren. Si no, los invito a que se den la oportunidad de escucharlo, a ver qué opinan. Bueno, yo recién escuché una canción de ella que es una bachata que estuvo espectacular, de verdad Maite, porque me sorprendí, porque yo sé que tú vienes del pop, ¿no? Pero este disco tiene mezclas de mucho diferente tipo de música que hay. Así es, hay bachata, hay vallenato, hay baladas, hay una canción que es un poco más para antro, como para fiesta y es un disco que tiene una fusión de sonidos y al final el resultado es un disco latino. Te felicito porque de verdad que les va a encantar. Una preguntita más, a ver, ¿qué has tenido que hacer para un cachito de cielo? Bueno, no sé. Yo creo que cuando te enamoras sientes que estás en el cielo, creo. Eso sí, es verdad. No, entonces no sé qué he tenido que hacer, pero sí sé que cuando te enamoras sientes que estás volando por las nubes. Y ahí está el cachito. Tuviste que tener cuidado con el ángel y contigo, ¿qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado, claro. Sí hay que tener cuidado porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Al final siempre hay angelitos que nos cuidan. Muy bien. Bueno, Mayte, te felicito otra vez. Septiembre 3 sale el disco. Y bueno, mándale saludos a Uvideos y a Sábado Gigante. Pues gracias a Uvideos como siempre, a Sábado Gigante. Les agradezco muchísimo que estén aquí, que me apoyen en este proceso tan importante para mí. Y Eclipse de Luna, muy pronto para ustedes, 3 de septiembre. Y gracias por todo. Gracias por acompañarnos, Mayte. Gracias. Gracias. ¡Gracias!